¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Mierda Nubro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Príncipe! No hay lentejas calentitas. 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 ¡Venga, venga, venga! ¡No tiene balón! ¡Venga, venga! ¡Guillermo! 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 ¡A ver si me puede sacarte de la valla, eh! ¡Guillermo! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Bien, Huguito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Caimillo! Agarréis esta carta y que coño, no agarréis la camiseta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, joder, de verdad, Jaime. Ahí, 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 bien, Alberto, bien, Alberto, bien, Alberto, bien, Alberto. ¡Ale, Nacho, ale, Nacho, ale, Nacho, ale, Nacho! ¡Ese no es tuyo, Rata, ese no es el tuyo, Rata! ¡Todos no, todos no! ¡Va! Llegas Ferrer, llegas Dani, llegas Dani, llegas Dani, llegas Dani, llegas. ¡Va, va, va! Ahí, mantén, 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 mantén. Nacho, tienes que llegar, ¿eh? ¡Llaca, placa! ¿Has visto cómo tienes que llegar? ¡Llaca! ¡Buenas, Hugo! ¡Dale, fe! ¿Has visto cómo hay que llegar, Nacho? Se habrá adelantado. ¡Five! ¡Sit! ¡Fuerte! ¡Quietos! ¡Bien, Fernandito, bien, bien, Fernando! ¡Bien, Fernandito, bien! ¡La vuelta, Jaime, la vuelta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, fíjate! ¡Bien! ¡Bien, Fernandito! ¡Bien, Fernandito! ¡Bien, Fernandito! ¡Bien, Fernandito! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tienes que llegar, Nacho, tienes que llegar, Nacho, agáchate, Nacho. A por ahí rata, a por ahí rata, a por ahí rata. Fernando, agáchate. ¿Sí? ¡Dala, dale! ¡Corre,acyj! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Bien, Chico! Bien, bien. Muy bien, process, muy impresionado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Javi, que no nos ha hecho mal. Jaguente. Acoste, la hago. Alberto! Alberto! Por encima, por encima, por encima, pasar por encima. Venga, venga. Vamos Diego, vamos Diego. Ataca, vamos Diego. ¡Vamos, Diego! ¡Sigue, Diego! ¡Sigue, Diego! ¡Quién la polla! ¡Quién la polla! ¡Quién la polla! ¡Ale! ¡Ale, Guillermo! ¡Ale! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, que remontamos! ¡Ah, pero está mejor en la segunda parte! ¡Venga, al suelo! ¡No, tres, una persona! ¡Eso, recolocaros, recolocaros! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Más cerca, Fernando! ¡Más cerca, Fernando! ¡Bien, Vaquén! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡Alberto! 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 ¡Mano, mano! ¡A la mano! ¡A la mano, coño! ¡Jugarla a la mano! ¡A la mano, coño! ¡Jugarla a la mano! ¡Tres, dos, cuatro, cuatro! ¡Vamos, la hostia! ¡Alberto! 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 ¡Sí! ¡Arribas! que no podemos ir arriba que no agarréis de la camiseta que le tiréis ¡Ese no es tuyo, Rata! Diego, Dieguito ¡Vale, Dieguito! ¡Vale, Dieguito! ¡Vamos, vamos, vamos, Miguel! ¡Devuélvela! ¡Devuélvela, Hugo! ¡Arriba, Hugo! Tienes que subir, Hugo ¡Hugo, tienes que subir! ¡Hugo! ¡Hugo! Después de dar la patada tienes que subir porque si no el equipo está todo en fuera de la... Bien, Sergio, bien, bien La vuelta, Nacho, recolocaros Que bien, que bien, que bien Vale, Sergio, vale, Sergio Aguántala, aguántala Venga ¿Quién va con él? ¿Quién va con él? Gira, gira Bien, Albertito, venga, pero era que ir a jugarle a la puta manita Rata al hombro Eso mejor, Rata, venga, bien, Guillermo Va, va, va Qué mal ha sonado eso, ¿no? Ha sonado muy mal Sí, 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 se cayó la rodilla completamente Ha apoyado justo con la venda Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Despacio, despacio ¡E Shoot! ¡Eschiación! ¡A象 amarilla! ¡Shiatch islam! ¡Se lo ha visto! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Jaime! ¡Bien! ¡Bien, Jaime! ¡Bien, Jaime! ¡Está bueno! ¡Hay que llegar allí, Jaime! ¡Dani! ¡Bien agachado, Diego! ¡Bien agachado, Diego! ¡Bien agachado, Diego! ¡Bien, Fernando! ¡Bien, Fernando! ¡Bien, Fernando! ¡Bien, Fernando! ¡Rola, tío! ¡Rola! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡No, no! ¡Está muy bien! ¡Heje! ¡No le esperéis! ¡No le esperéis! ¡Irá por él! ¡A cortar el espacio! ¡Es lo mío, Horacio! ¡Rata! ¿Qué decimos? ¿Cómo barremos? ¡Pómate la pantalla! Venga, va, 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 ¡vamos! Deja ahí la bolsa Espera Si le vas a llevar tú, cambiate de lado ¡Venga, pasillo, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, pa' la puerta, venga! ¡Aquí vamos! ¡Grande hora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!